La zorra y el perro Penetró una raposa en un rebaño de carneros, y arrimando un corderillo a su pecho, fingía acariciarle. Preguntóle un perro, ¿qué estás haciendo? Te acaricio y juego con él. Pues suéltale enseguida, si no quieres conocer las caricias del perro. Aplícase esta fábula al trapacero y al ladrón y nadie.